Bienvenidos damas y caballeros, a un video nuevo. Esta vez vamos a estar utilizando, así es, al perro atropellado, ese demogorgon, y nos llevaron a la granjilla. Vamos a poner uno aquí al centro, acuérdense que la choza es la zona central de este mapa, o al menos de esta variante. ¿Escuchamos algo? Es nuestra discordancia, ya regalando esos frutos de información. Acá hay dos o más urbis, vamos por allá. Ojalá no sea el Dwight, para empezar a conseguir nuestras stackies. Que tanto me encantan esas stackies. Vamos a... si es Dwight. Bueno, no importa, no ganaremos stackies, pero tampoco las perderemos. Uy, si es esta ventana. Nos echamos un brincazo, y lo agarramos. La verdad es que se vio muy obvio con la ventana. La pudo haber fakeado. Aquí hay un ganchazo. Vamos a poner un portal por aquí. Vamos pateando esto. Estoy seguro que... Alguien más está aquí. Acuérdense de la discordancia. Oh. Vimos un pie. Le dimos los talones al... Billy Boy. Sigiloso el Billy Boy. Se quedó, no. Vamos a ver si lo alcanzamos. Ya nos regaló nuestra primera stack. Y también nos regalan... Nuestro primer motorceso... Terminado. Un brinquito. Qué bueno es el poder del dedo gordo para... Controlar las chases. No. Nos dan una quemada de ojos. Muy raro porque... El dedo gordo no tiene ojos. No. No veo nada. Ya los perdí. Ese... Leon Kennedy... Le va a cargar el payaso. Creí que saltó por esta. Ah, pero se quedó. Bueno. Otro está aquí. Tiene un fajador sas. ¿Qué pasó? Pero... Pues no lo aprovechó. Ya tenemos cuatro stackis. Gracias al señor Kennedy. Se regresaron ese motor. Lo terminaron. Pero... No se han curado. Vamos directito. Tenemos marquitas. Escucho al Dwayne. Nos regala... Nos regala... La segunda tablita. Mira. Aquí está Elody Rakoto. Va a estar mejor seguirla. Para ganar stackis. Tenía que ir equilibrada. Ya casi terminan este motor. Fuera de mi motor. Se nos acaba el tiempo, gente. ¿Dónde se fue? Tenemos que apurarnos. Ven, ven, ven. No, el maíz. Ya tenemos seis stackis. La verdad es que... Vamos muy mal. Trae un buen rush. Y no tengo... Control de motores como tal. ¿Dónde estarán? Yo digo que pongamos un portalito por acá. En este motorzazo. Va a tener una buena red. Y nos teletransportemos. Uy, escucho una bendición. Uy, escucho a alguien... Llorando aquí. Es el Dwing. Aquí está Leon. Si me dan con la tabla, se rompe. Tengo fuero espiritual. Nada, pero el señor no la quiere usar. Su fajador. Perdimos unas stackis. Al pegarle al Dwight. Pero... Ya la recuperamos. Se está muriendo la gente. El Bill. Ni en sus chicles. Míralo, ahí va. Billy Boy. No quieren usar las tablas. Úsala, Billy. Por favor. Sí. Ven. Pues esto es un deliciosísimo. GG. comunicar. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!